Música Padre nuestro que estás en los cielos Santificamos Santo Rey Venga a nosotros tu Rey Venga a nosotros Y hágase tu voluntad Y así en la tierra Como en el cielo Música Y el mal nuestro de cada día Dando lo De hoy Y así como nosotros perdonamos Y así como nosotros perdonamos La tentación, malíbranos del mal, malíbranos del mal. La tentación, malíbranos del mal.